Música ¿Recuerdas el casimil? Inglés que me regalaste El sastre dice que no es Inglés que te quito saste Pero yo le dije que Sin esto no la regate Lo que pasó fue nomás Inés que no te pijate Inés, Inés, estoy en el pueblo Inés, Inés, González Guerrero Por novia yo tuve tres Hermanas y las quería El martes murieron dos Y la otra de pulmonía Yo sé que me quieres tú Inés, pero no le atoran No más porque sabes ya Que tuve siete señoras Inés, Inés, estoy en el pueblo Inés, Inés, González Guerrero Mi perro se me murió Ayer, pero de repente Lo siento porque era fiel Y re que te buena gente Mas yo te prometo, Inés Que cuando vaya a tu entierro Yo voy a llorar por ti Igual que lloré a Miguel Inés, Inés, estoy en el pueblo Inés, Inés, González Guerrero Por falta de inspiración Y tiempo ya me despido Pidiendo disculpación Por haberlos aburrido Así de casualidad Anda por ahí un soltero Queda a su disposición Inés, González Guerrero Inés, Inés, estoy en el pueblo Inés, Inés, González Guerrero 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 Gracias por ver el video.